Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Les saludo en otro video más, este... Este video es para... Para enseñarles, aquí tengo a mi hija, este, para enseñarles mi desmercilla de Julio de Ipsy No sé si se recuerdan que les dije que no la tenía porque me había mudado Este, pues, ¿qué creen? Este, sin querer queriendo me llegó Te lo voy a enseñar porque Miren cuántos papetes tengo Todos estos papetes tengo que me han llegado de Ipsy Y no los había, no había hecho video Este Este Pero, me llegó uno aquí a la dirección de aquí Y como que se dieron cuenta que hicieron un mistake, un error ellos Y me mandaron uno aquí Este Y... Y el otro me lo mandaron para no a Carolina Curioso, ¿no? Bueno, y como les decía, este, me mandaron un error Carolina Y así que me llegaron dos prácticamente por el precio de Ipsy Porque no me cobraron, eh, porque no me cobraron, eh, extra Por eso Entonces, este, le quería enseñar El mes de Julio de Ipsy Y, ah, voy a hacer otros videos para enseñar los otros meses Que es agosto y septiembre que ya los tengo Este Y, ah Y voy a ver que Que me llegó el mes de Julio Y este Y este es el mes de agosto No sé si a todos les llegó ese color Nada más a mí Se me hizo raro porque como las luces siempre son rosadas Vamos a ver que me llegó el mes de Julio El Ipsy Me llegó esa bolsita Un huevito Huevo Y este es la colita Es de huevo Y fueron dos prácticamente que me Me llegaron Huevo Huevo Dos por uno Dos huevitos Pero me llegaron cosas Diferentes No me llegó lo mismo Huele feo Está muy bonita la bolsa Me gustó el diseño de la bolsa El huevito Pero el olor De la plástica No, me trae La tarjetita Over easy Un huevito Como crudito Me imagino que las dos Primero voy a enseñar una La primer bolsa No sé porque ya la revolví No sé cuál es la que me llegó en North Carolina Y cuál fue la que me llegó aquí Pero vamos a checar lo que me llegó La primer cosa que me llegó De julio En Ipsy Fue Una crema para las manos De la marca De la ajada El suelo me deja Ni grabado Huele bien Me le pongo Como que si fuera de De avena Huele bien Te deja las manos suavecitas Aquí es la primera cosa Que me llegó La segunda cosa Que me llegó Fue Un Un highlighter De la marca Nomad 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 Desarcanza a ver El color El highlighter Ajito El sol El sol no me está Llevando Por eso le cansaba Un poquito Esa es la segunda cosa Que me llegó La tercera cosa Que me llegó Fue de la marca Tarte Tarte Es un cleansing A gel A gel Ahí está No huele mal No me gusta el olor Esa fue la tercera cosa Que me llegó La cuarta cosa Que me llegó Este Fue de la marca Siate Y es un El 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 Miren como estoy batallando con esa luz Pega muy feo Miren que bonito Está Tiene como estrellitas Por los dos lados Es un lápiz por esta parte Y por el otro lado trae como si fuera un abrocho Como para hacerte la El des el gato O como defunártelo Creo Es negro La quinta cosa que me llegó fue Una brocha So Susan dice Que es la marca So Susan Está bien suavecita Para los ojitos Para las personas que les gusta maquillarse Bueno Eso fue lo que me llegó en la primera bolsa del mes de julio de Ipsy Salí premiada Este mes Se puede decir Doble En la segunda bolsita Vamos a ver Que me llegó Esta marca ya me había llegado Que es de la marca Ofra Este es Me había llegado Pero como un Como un Para tus mejillas Este es Una sombra Es como Como café No se No se No se Alcanzo a ver Lo digo que Este es En día de hoy No No bueno No bueno Parece que si pigmenta bien Ya la ha usado La marca Entonces Está buena La segunda cosa Que me llegó En este Fue Esto que es Dice que ayuda A darle claridad A tu cara Mira Es como una crema Es de sábila Sé que Que es de sábila No sé si se ve Se ve ¿Qué hace ya esto? Ajá Ve la sábila Vamos a meter A la basurita Bueno Esa es la Segunda cosa Que me llegó Bueno Y la tercera cosa Que me llegó Del mes de julio De Itzy Fue Este ya me había llegado Me llegó repetido El mes De junio Creo que la bolsa Me llegó Ni para que enseñarlo Es el mismo Es uno color oro Y liner Color oro Esa es la Tercer cosa Que me llegó La cuarta cosa Que también me gustó El paquete Viene el bol Por otra bolsa Lo que me gustan Son las bolsas Estoy empezando A comprar Más más Y la quinta cosa Que me llegó Fue de la marca Tarte Es de la misma Marca Que me llegó El Cleansing Tel Es Park Avenue Pencil Es un Bronzer Me gusta El paquetito Me gusta El paquetito Como si fuera Tipo Cocodrilo Lo único Que le faltó Fue una espejita Está muy Bonita Está bonito Bueno Eso fue todo Lo que me llegó El Nixie Mes de julio Doble Premiado Este Voy a hacer Otros Dos videos Más Si porque Tengo el mes Como les dije El mes De Agosto Del mes Que viene Que son estos Dos paquetes Que tengo Este agosto Y septiembre Que ya me llegó Este ¿Ven mi collar? Este chapaneco Que lo mando Mi suegra De México Está lindo Ni van a creer De que es De semillas De semillas De semillas Miren De semillas De frijol De maíz De semillas Miren No se necesita Traer un collar Caro Para lucirlo Las cosas sencillas Y bonitas Cuando te las dan De corazón Es lo más importante Para mi Pensar A muchas personas Que Que si Les gustan Como son Materialistas Este Pero Si A mi me gusta Comprar cosas Y todo eso Pero hay personas Que lo hacen Con esa intención Como de presumir Como cuando Nunca han tenido Nada en su vida A mi no me gusta Hacer así Si tengo cositas Ahí Dos que tres No Este Pero no me gusta Estarlas Tampoco ahí También Cosas que te dan De corazón Es lo más bonito Pienso ya A pensar de todos También les quería Enseñar Unas brochitas Que compré Que me salieron Bien baratas Bien económicas Y me gustaron Por la forma Que tienen Deciden Estas brochitas Están muy lindas Todas Y no me salió Muy cara Será como Diez dólares No Como nueve Me salió todo Paquete Y trae Bastante Bastantes Brochas Y están Bien Bien suavecitas Creo que eran Todas Todas Estas brochas Lo que más Me gustó Fue el color Muy bien 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 económicas Bien económicas Miren Creo que eso Fue todo Fue el video De hoy Gracias por mirar Mi video Espero Seguir siendo Más Fue Bueno Espero que les haya gustado Mi video Este Si les gustó Denle like Si no les gustó Que estén bien Espero les haya gustado Mi video Como les digo Gracias Y que Dios Continúe Bendiciendo